¡Suscríbete al canal! Fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hará como unos 5 meses o así, algo así, ¿vale? Entonces, esta moto es la moto que se fue para Suiza, os voy a explicar un poco, pero bueno, mucho tampoco sé, lo único que sé es que el compañero que se la llevó para Suiza, se la llevó a finales del verano, una cosa así, y a finales del verano del 2020, 21, perdón, se la llevó a finales del verano del 2021 aproximadamente, y la fui a buscar hace 3 días, más o menos, a casa de sus padres, aquí en el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Él se la llevó para Suiza y parece ser que anduvo con ella un poco y tal, y luego las leyes en Suiza también son como son, a lo mejor, y no le permitieron circular con ella, no le permiten circular con ella allí, ¿vale? Ya sabéis que tiene matrícula amarilla y todo esta moto, pero para ponerla en circulación allí ilegal, o sea, andar con ella, para andar legalmente con ella allí, tendría que hacer una inversión de cerca de 2.000 euros, para poder andar con la moto legalmente. Supuestamente, no sé, es que no sé, no me explico mucho tampoco, seguramente lo que necesitaría es matricularla con otro tipo de matrícula o algo. Entonces, en vista de que le salía muy caro eso, eso muy caro, entonces decidió mandarla para España otra vez. Y os preguntaréis vosotros, ¿por qué la tengo aquí en el taller, vale? ¿Por qué no está en casa del propietario? Pues por un motivo, el motivo es que, el motivo es que esta moto, él anduvo un poco con ella allí, pero tiene un problema en la suspensión delantera. Se le, al montarnos en la moto, el guardabarros, casi toca en la pipa, casi toca no, llega a tocar un poco, está por aquí como, como, aún no está rascado de todo, no está rozado, no tiene el roce, porque esto, no tiene el roce en el guardabarros porque la pipa es de goma. Pero, eh, se llega a tocar, se llega a tocar esto con esto. Habrá como 10 centímetros, una cosa así, y al sentarnos en la moto, al poner el culo encima y el peso, boom, se baja, se baja mucho. Se baja mucho y yo fui a buscarla, a, fui a buscar la casa de él, eh, vive, no vive muy lejos de aquí, fui, me llevó un amigo, me acercó, me dejó allí, me traje, me llevé el casco y me vine con ella. Y la vine, la vine pilotando y va muy baja adelante, el manillar va como muy, con el morro muy, muy abajo, ¿vale? Eh, tiene algún problema en las suspensiones de delante. Entonces, bueno, ya veis, el, esta moto la, quedó preciosa, eh, es un blanco tricapa, son tres capas de color. Lleva el blanco, el perlado, eh, y el lacado, ¿vale? Quedó preciosa esta moto y está de pintura, está perfecta aún, ¿vale? Los adhesivos los hicimos nosotros, aquí en el canal, bueno, yo los hice y se los puse. Y están bastante bien, aún, aún aguantan, ¿vale? Aguantan bien, todos los adhesivos aguantan bien, eh, eran los primeros adhesivos que hacía, ¿vale? Entonces, eh, yo los hice con un vinilo transparente, pero bueno, ahora tengo otro mejor, que es de color blanco y vale para estas cosas también. La única pegata que no aguantó en el vinilo transparente es el negro, que se quedó como amarillo, se, se fue un poco el color negro, ¿vale? Por eso tengo otro vinilo mejor ahora, que es de color blanco y soporta mejor el negro, queda mejor. Queda impregnado en el blanco, mejor, y soporta los rayos UV, o los rayos UV, los rayos del sol, estos fastidiados, los que... Entonces ya veis como los vinilos quedaron, y que más tiene los pedales, la moto está tal cual salido de aquí. Ya vino con un intermitente roto, que no sé qué pasó aquí, se lo rompieron seguramente en el transporte o algo pasó. Está funcionando todo, y el tubo de escape este se lo regalé yo, se lo regalé yo a Tomás, porque me regaló un montón, un montón de herramientas y cosas. Cuando vino, estuve con él, me trajo ahí de todo, se portó, la verdad, la verdad se portó muy bien. Entonces, me vi un poco saturado y con tantos regalos, y me quise portar también, y le regalé el tubo de escape, era mío, este tubo de escape era mío. Se lo llevó, estaba mucho peor de lo que está ahora. Y él parece ser que allí en Suiza buscó una empresa o alguien que tenía un horno, por lo que me estuvo contando. Lo metió en un horno, a no sé cuánta temperatura, boca abajo, y consiguió sacarle la carbonilla toda. Le cambió las fibras también, y bueno, aquí ponía muffler, es un muffler este escape. Es muy similar al Yasuni que tengo ahora en mi moto también, en funcionamiento. Y bueno, yo la arranqué antes, no sé ahora si arrancará, a ver si puedo arrancarla. Se va a caer la cámara fijo, pero bueno. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! 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 Ya veis, el sonido que hace suena de maravilla la verdad, suena muy bien al cambiar las fibras que debían estar, seguramente estas fibras ya llevaban muchos años ahí y estaban como quemadas entonces hace más ruido pero ahora es bastante silencioso y si notasteis al acelerar va como rateando ahí que no que no parece que no termina de estirar vale y eso es por el a ver que abro por aquí le tenemos que cambiar a esta moto le tenemos que cambiar los muelles delante de la de los amortiguadores de las barras los que van dentro de las barras y a ver si soy capaz de quitar esto, ahí está le hay que cambiar los muelles de las amortiguaciones delante y le voy a cambiar el carburador vale le voy a cambiar este carburador porque este carburador es de lleva regulador de aire no sé si se llega a ver desde aquí me imagino que sí a ver bueno ahí lo veis lleva el tornillo de arriba juega con los canarios no me dejan no me dejan no me dejan grabar los canarios con el ruido que hacen veis el tornillo de abajo es para el aire y el de arriba es el ralentí entonces el problema es el tornillo amarillo el que está abajo lo veis ahí a ver más no puedo meter la cámara veis el tornillo de abajo que está a la derecha abajo el amarillo ese es el del aire y este tornillo de aquí arriba es el de el de ralentí de la moto entonces lo que pasa con este carburador es que al llevar el tornillo de aire todos los que pude probar de de origen de la moto y que llevan este tipo de sistema con con regulador de aire todos van mal estos carburadores no valen no valen son del orto pero son dificilísimos de carburar y la moto al acelerar bar barrateando ahí parece que no consigue desahogar y va atascada y frena mucho la moto entonces yo para mi moto tengo uno igual que ese pero con el tornillo del ralentí y nada más y ese es ponerlo y va perfecto la moto va funciona a full pero con estos que van con el tornillo del ralentí en yo sé carburar una moto lo que pasa que con esta con este tipo de carburador en este en este formato de 12 12 es un 12 12 creo no mire bien no lo puedo ver a ver si se enfoca la cámara y 12 12 sí entonces en el formato este 12 12 los que pude probar yo para para las variants todos funcionan mal ratean no 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 consiguen no llegan a ir fino la moto no va fina nunca son sólo dan problemas vale en cambio yo mi variant tengo un 17.5 que también lleva lo del aire y de ese carbura y más o menos la moto va bien pero estos que son así tan pequeños carburadores tan pequeños van en el tirador del aire lo del regulador del aire es no consiguen ir finos por lo menos en este tipo de carburadores a lo mejor en otro va mejor no lo sé así que lo que voy a hacer es cambiar ese carburador y cambiar las barras vale vamos a meter la moto para adentro hoy mismo ya venga vale lo primero que hay que hacer es lo primero que va a hacer es quitarla quitar el cable del reenvío ya lo voy a quitar lo aflojamos vale y lo quitamos que creo que esto lo puse al revés esto todo lo monte yo la moto entera se montó en el canal está en los vídeos todos vale a ver y os voy a enseñar lo que tengo es ya conseguí como un buen servicio técnico cuando una moto sale de aquí si viene con algún problema como ésta pues le hacemos el mantenimiento vale está en garantía como quien dice pasaron cinco meses entonces lo que conseguí fue unas unos amortiguadores son unos muelles para adelante vale sabe lo que pasa que esa moto en las piezas que las piezas que se usaron para montar la moto son del antiguo propietario que era una persona gorda era muy gorda muy pesada y andaba con la moto por el campo por aquí entonces yo yo lo conozco al antiguo propietario de la moto y tenía el chasis estaba roto lo tenía roto por aquí imaginaos estaba por aquí roto y soldado vale a ver meto la moto para dentro un poco porque los canarios no me dejan grabar no me dejan grabar están cantando están en época de cría ahora y no no para lo que os lo que os iba a decir el todos los las piezas de esta moto todas menos el asiento que el asiento creo que se consiguió después porque estaba muy roto lo que tenía pero todas las piezas o casi todas fueron recuperadas de la antigua moto que era esta vale o sea esta moto venía esta moto cuando me la trajeron venía con el chasis roto por aquí y soldado imaginaos la persona lo lo pesada que tenía que ser para romper un chasis por aquí y eso es lo que os quiero decir porque probablemente los amortiguadores delante estuvieran muy vencidos ya por el peso de la propia persona sabéis esto es un ciclomotor y y bueno es lo que es no no es como un scooter que a lo mejor aguanta más tiene amortiguadores más fuertes esto es un simple muelle lo vais a ver ahora entonces el chasis el chasis estaba roto por aquí y soldado con matrícula y todo matriculado yo lo dejé guardado por aquí un lado y luego mi amigo lo vendió vale porque no era mío no era mío y mi amigo lo vendió me parece que lo vendió ya entonces se usó otro chasis matriculado que viene siendo este vale pero el resto de piezas el resto de piezas eran de la de la moto original vale de la persona entonces yo lo que hice fue restaurarlas pintarlas y montarlas en este otro chasis por decirlo de una forma con lo cual los amortiguadores estos están vencidos por culpa del anterior propietario que era una persona fuerte grande y bastante pesada pesaría a 120 kilos o 130 a lo mejor no lo sé probablemente más de 100 así que tienen lógica vale al bajar al montarnos ya os digo toca el guardabarros en la bujía toca y si pillamos un bache punto vamos prácticamente sin amortiguador entonces yo conseguí un tren delantero de una variante vale y y yo ya lo estuve viendo vale esto todo tiene los llevo un tornillo en la parte de abajo de la botella lo aflojamos y él y el amortiguador el muelle sale para afuera vale bueno esto se lo puse para no pringar todo de grasa pero ya me voy a manchar ahora mismo bueno esto a la masura y el de abajo igual entonces ya veis dentro hay un muelle simplemente este está en buen estado yo ya lo estuve comprobando y no no están doblados ni nada porque tengo desmontados algunos muelles que están muy muy estirados en zonas están completamente hechos polvo pero éste es veis voy a poner aquí uno y voy a sacar el otro para quitar esto de aquí encima ya veis este también está más o menos bien están bien vale y esto estos dos muelles es lo que hay que poner ahí quitar esos y montar éste es esto ya lo quito la el tren delantero con la tija y todo ya esto ya se lo puede llevar mi compañero porque esto me lo trajo mi me lo trajo mi amigo vale tiene un almacén ahí de motos de la leche que tengo estoy surtido de componentes y de piezas toda mi vida con lo que tiene mi colega y esto lo vamos a montar ahí vale ya veis la parte de abajo a ver dónde puse la parte de abajo del de las barras a ver si consigo que lo veáis lleva una muesca en esta barra vale esta barra va atornillada en el muelle por decirlo de una forma y abajo lleva una muesca esa muesca coincide con él Coincide con este tornillo vale este tornillo es el que pilla la barra esa y nosotros cuando atornillamos cuando atornillamos Entra el tornillo entra en esta especie de en el rebaje éste y ya pilla ya deja pillado el muelle vale y luego la parte de arriba del muelle va normalmente llevan aquí arriba estos tornillos estos tornillos el central lleva es un tornillo que vale para engrasar para echar grasa si queremos por ahí pero básicamente no es esa su función la función es que tiene una pestañita así que es donde entra el el van roscada aquí también un poquito entonces eso se mantiene ahí arriba pillado por el tornillo ese de arriba este y abajo por este otro vale y nada más el muelle trabaja y pillado por arriba y por abajo si no al hacer un caballito se nos cae la rueda vale así que nada bueno eso por un lado y luego por otro lado lo que lo que lo que lo voy a montar a ver si se capa de abrir esto que me lo trajo mi colega también es un carburador normal y corriente vale que son los que mejor funcionan para andar con para andar normal con la moto vale sin andar ahí que rater ni nada esto no falla nunca veis es un 12 12 y sólo tiene el cartel el tornillo de sólo tiene el tornillo del ralentí y nada más vale yo tengo otro para la mía que no sé dónde lo tengo por ahí y es con el que paso las 7 v y va perfecto vale quitamos también él el cable del el cable de freno y todo para afuera vale así si salen los las guías de los cables pues las podemos quitar también o no a ver qué vamos a hacer vamos a a echar la funda por un lado con cuidado de no rascar lo que es el el guardabarros porque ya os digo la moto está recién pintada como quien dice está está como nueva y yo no quiero rascársela no quiero no quiero así sacamos para los lados y ya está el siguiente paso quitar el guardabarros vale el guardabarro va con unos tornillos por dentro y es una llave 13 vale estos tornillos son 13 y nada vamos aflojando los vamos aflojando los tornillitos para afuera vale yo los voy a ir quitando y os enseño ahora para no hacer el vídeo de demasiado largo vale una vez quitado los tornillos ya podemos quitar el guardabarros pero va a ser mejor que quite los las guías de los cables delante lo que es el la guía del reenvío y la guía del del freno que es esta otra porque si no no me van a pasar por aquí por delante vale así que nada esto va es un lleva como un como una pieza de plástico que engancha ahí nada más así que tiramos de ella vale a ver esta que sale uff vale muy bien y ahora con la misma ya ya podemos tirar del guardabarros para adelante veis quitamos con cuidado y sale entero anduvo un poco la moto a mí que no me fastidia muy bien muy bien ahí lo tenemos vale vale pues lo siguiente es aflojar el eje el eje de la rueda a ver si afloja que normalmente con una llave llega vale ahí está vale necesito las dos manos me voy a me voy a quedar porque en este lado ya ah bueno a ver si sale con la mano si si sale con la mano muy bien quitamos tuerca tuerca arandela y ahora le damos al eje para aquel lado vale a ver a ver vale voy a pasar el eje para este lado y voy a quitar la rueda venga vale para quitar la rueda eh tiramos el pasador pero es mejor que le calcéis algo debajo vale haciendo tope ahí contra el tubo de escape o algo para que para que la moto no se nos venga para adelante si no se nos cae a quitar la rueda y nada con la misma a ver si soy capaz con una mano que no creo a ver voy a usar las dos manos porque se me va a caer todo a ver ahí ya lo tengo vale quitamos el pasador y quitamos el tambor de freno muy bien y ya podemos apartar la rueda para un lado vale 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 muy bien aquí por ejemplo ahora bueno los guardapolvos estos son metálicos vale eh mi amigo los compro por internet no se donde y y y bueno ya veis la botella no baja no baja hasta que no quite ese tornillo yo ahora eh a ver yo ahora aflojo este el tornillo vale que debería estar algo duro a ver ahí está aflojamos el tornillo al quitarle esto la botella cae se va al suelo así que mucho cuidado poco más ahí y veis que ya ya baja lo estáis viendo no muy bien esto por un lado y la otra pues exactamente igual la otra más de lo mismo a ver si sale no hay que calcar a ver ahí está se lo podemos quitar de todo total eh luego ya pero bueno sin quitarlo de todo también ahí está y las dos botellas para afuera ahora eh ya veis que el muelle no baja no baja pero en un principio yo si giro no sé si es anti horario es anti horario el giro eh anti horario no horario horario es para allá así así anti horario desenroscando como si fuera un tornillo normal debería de caer debería de caer porque está enroscado en la parte de arriba en este en este otro tornillo que está aquí que ya os digo que tiene una pestañita vale que es para sujetar el muelle si no se nos cae el tren delantero así que lo que hago es eh desenroscar debería de bajar debería de caer el muelle a ver un poco más a ver si sale aún no y ahí está voilà veis chavales super fácil cambiar los muelles buf 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 a ver está doblado veis veis como está doblado está raro está doblado y además es más corto que el otro aquí pasó algo eh o que leches pasó aquí chavales ¿Veis? Está doblado Cuando un muelle está así es mejor descartarlo Y en altura A ver la altura Sí, es un poquitín más corto Este es el que quité ahora y este es el que voy a montar Es un poquito más largo Vale Si está vencido Pues no podemos hacer gran cosa ¿Veis? Está Algo tiene Algo tiene el muelle, yo no lo sé No soy un experto tampoco, pero bueno Está doblado aquí y esto ya no es buena señal Vale, vamos a quitar el otro Y este A ver si sale de la misma forma Debería ser desenroscando También A ver, un poco más Él va bajando, vale No hace falta quitar arriba nada El tornillo de arriba es para sujetarlo Ya os digo Un poco más Y ahí está Para afuera Buf Doblado también Mi madre, este está peor aún Este está peor A ver, a ver Buf Buf, buf Los dos Los dos muelles reventados Sí, sí Nunca pensé que fuera a dar problemas Por poner un muelle así doblado Al estar quebrado ahí dentro del tubo Pues ya no amortigua bien la moto Ya vence, ¿sabéis? Tiene que estar derechito Vale La mejor forma es Los muelles que estén derechos Son los que hay que montar Estos que están doblados Ya pierde Si el Al plegar Esto cuando se plega No, no tiene Está plegando en el aire Por decirlo de una forma No está trabajando bien Vale Vale, pues Acabo de llegar de comer, ¿vale? Así que vamos a continuar Ya con Montando esto El montaje Pues Más de lo mismo De la misma forma que Que lo quitamos Lo metemos por el Por la Por el tubo para arriba Y Y vamos enroscando ¿Vale? Hay que girar ¿Veis? Yo estoy girando Giramos Hasta que ya Enrosca encima En la parte de arriba Lo vuelvo a repetir Este tornillo Este Hay dos Uno grande y uno pequeño El pequeño tiene una pestañita ¿Vale? Esa pestaña Es la que engancha En la En el muelle En la parte de arriba Así que Solo hay que girarlo Y enroscarlo ahí Enroscamos hasta que haga tope ¿Vale? Cuando no gire más De hecho Ya no cae Ya no cae Y Y luego Al llevar la botella Y el tornillo Apretando Hay que ponerlo De forma que aprete Aquí bien En la muesca ¿Vale? El tornillo de la botella Si no Esto puede girar Puede llegar a girar Pero Pero bueno Es muy difícil De hecho aquí Hay una pequeña muesca Hay una muesca pequeñita Ahí que es donde va el tornillo Hay que dejarlo ya Encarado Hacia donde está el tornillo Atornillamos A mano Y ya no cae Esto ya está Para hacer caballitos Otra vez Ponemos uno Y ponemos el otro Es así de fácil Cambiar los Cambiar los muelles Es Es así de fácil No hay que desmontar Más nada Nos pringamos las manos Que es lo que mola ¿Veis? Ya está Una vez se gira un poco En sentido Antihorario Es como si estuviéramos Enroscando un tornillo Igual Le damos Y ya ¿Veis? Ya está Esto ya está Y a ver Vamos a intentar Dejarle la muesca En la posición Que venciendo Ahí Muy bien Y bueno El El proceso de montar Todo esto otra vez Pues bueno Estos ya Estos ya los voy a poner aquí Para que se los lleve Mi colega Que venga Y que se los lleve Yo aquí Ya Ya tengo bastante Bastantes cacharros Que me están ocupando Todo el taller Así que esto Se Se va Se va Y queda como Como una pieza Defectuosa Ya Esto ya no se puede montar En ninguna moto ¿Vale? Muy bien Uf Puse la mesa de grasa Hasta arriba Bueno No pasa nada Vale Pues ahora Los pasos que hay que seguir Es igual que antes ¿Vale? La botella que tiene la pestaña Es para el Para el lado del Para el lado del Del freno ¿Vale? Le damos para arriba Y ahora Ahora viene El truco Necesito las dos manos Para hacerlo Ese es el problema A ver Ahora Hay que sacar Hay que sacar El tornillo de todo Y Y con un destornillador fino ¿Vale? Ya veis Lo metemos ahí Y localizamos El Hay que localizar La muesca ¿Vale? Con el destornillador Y cuando la tengamos Localizada Meter el tornillo Si no No hay forma Ya os digo que Yo voy a hacerlo Con las dos manos ¿Vale? Pero Los pasos Son esos Se No voy a ser capaz De grabarlo ahí Se pone la botella En su sitio Se mete en su sitio Se mete el destornillador Y cuando notemos Que está pillado En la muesca Se nos cae la cámara Cuando notemos Que está pillado En la muesca Hay que meter el tornillo Yo ya lo tengo Localizada ahí ¿Vale? Metemos el tornillo Y nos aseguramos De que está la botella En su posición Y ya está Yo ahora Seguro que Que ya bajo un poco Y no voy a No voy a dar con Tengo que hacerlo Con las dos manos Esto Tengo el trípode por ahí Pero no tengo ganas De usarlo ahora Vale A ver si hay suerte A lo mejor Hasta hay suerte ¿Veis? Ya está Lo acabo de hacer Con una mano Casi se me cae la cámara ¿Veis? La botella No baja Ya no baja No baja No baja No baja Y amortigua Lo justo ¿Vale? El tornillo este Es el que va En la muesca Hay que Yo ya os digo Uso un destornillador fino Lo meto por El agujero Como visteis Y Localizo la muesca ¿Vale? Una vez localizada La muesca Sacamos el destornillador Y sin mover la botella Metemos el tornillo Y ya Pumba Ya queda ahí pillado Y ya está Ahora voy a hacer Lo mismo con la otra Y nada Voy a montar la rueda Y todo a la inversa ¿Vale? Os enseño ahora Vale Ahora para montar Lo que es la rueda Os voy a explicar el orden El orden es el siguiente Eje Tambor 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 de freno Bueno Aquí va la botella ¿Vale? Imaginaos que en esta separación Va la botella Botella Tambor Casquillo Lleva un casquillo Es un separador ¿Vale? La rueda va aquí Casquillo Y encima del casquillo El reenvío Que esta pieza Es complicada de conseguir Es cara Vamos por encima ¿Vale? Y va así Tal cual Así Y bueno Ahora Lo que pasa es que no me entra Pero bueno Aquí llevaría la botella ¿Vale? En este orden Tal cual Bueno Y luego la Su arandela Para por afuera De la botella Y la tuerca Así Este es el orden de montaje De la parte donde va la rueda de adelante Tuerca Botella Freno Llanta Casquillo Casquillo Esto hay que ponérselo Si no el reenvío No trabaja bien Se queda Si no se pone Luego lleva el casquillo Si no se pone este casquillo El reenvío queda en el aire Queda en el aire Y no No va a funcionar bien Se nos va a girar con la rueda ¿Vale? Cuando andemos Luego lleva la botella Y luego La arandela Y la Y la tuerca En este sentido Lo voy a montar todo Y os lo enseño Os lo explico allí ¿Vale? Venga Por cierto El reenvío En la parte de abajo del reenvío Tenemos un tapón Para el mantenimiento Nosotros quitamos el tapón ¿Veis? Lo quitamos Y hay un orificio Ese orificio es para el engrase Ahí está el piñón Se miran los piñones Y todo ahí dentro ¿Vale? Así que al quitarla Al quitar el tapón este Que lleva el reenvío En la parte de abajo ¿Veis? Es un tapón de plástico No sé si lo miraréis mejor aquí Es lo mismo Más de lo mismo No se mira ¿Vale? Lleva este tapóncito de plástico Que va aquí Lo quitamos Y lo engrasamos Y lo engrasamos Yo lo voy a engrasar ¿Vale? A ver un momento Esperad un segundo Yo lo engraso Le echamos un poco de aceite Mismo ¿Vale? Es de vital importancia Si no Rompen todos ¿Vale? Si lo dejamos ahí A la intemperie Que le entra al agua Le entra todo Entonces le echamos Para adentro Un poco de aceite Un par de gotas Tres gotas Cuatro gotas ¿Vale? Y ya está Para que Para que esté engrasado Ahí lleva un piñón Que hace contacto Con este otro Que es el que va A su vez En una especie De tapacubus Que lleva la rueda ¿No? Un enganche Para que gire Cuando gira la rueda Gira esta pieza Esta pieza Es la que gira ¿Vale? Y a su vez Engrana con un piñón Que hay aquí Que hace girar el cable Y nada Una vez hecho eso Ya tapamos ¿Vale? Para que no se caiga el aceite Porque esto va Para la parte de abajo Lo suyo es En la moto montado Hay que quitarlo Y echarle un poco de grasa Se le puede meter grasa Para adentro O aceite en spray Para que engrase ¿Vale? Y ahora vamos a montarlo Bueno Yo lo voy a montar Lo veréis Ya montado todo Vale gente Pues el tren delantero Está listo Ahora por lo que pude probar No toca ¿Eh? No No Antes llegaba Llegaba el guardabarros Aquí Sentándose una persona De la moto Ya tocaba prácticamente Haciendo un poquito De fuerza Ya pegaba Ahora no Así que en un principio Está muy bien Lo siguiente Voy a limpiar Este carburador ¿Vale? Que es un 12-12 Sin Sin regulador de aire Para la mezcla ¿Vale? Solo tiene el Ya os digo Que solo tiene el El tornillo del ralentí Y nada más ¿Vale? Y voy a quitar este otro Así que bueno Para quitar un carburador No os voy a enseñar Cómo se hace Porque Ya estaréis cansados De De mirarlo ¿Vale? Esto es lo más fácil del mundo Primero hay que quitar el filtro Si no nos sale ¿Vale? Se retira el filtro para atrás Y Y Y Y quitamos la El tornillo Que va a la tobera Del carburador Y Y lo sacamos Luego hay que sacarle los cables ¿Vale? El cable del acelerador Y el cable del aire Y Y eso no os lo voy a enseñar Porque es muy básico Así que Eh Os voy a enseñar El carburador montado ya Lo limpiaré Este Lo voy a limpiar un poco Con gasolina Y Lo cambiaré Lo voy a intercambiar Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!